Ahora que estamos bien sentados y cómodos, pongámonos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Hermanos muy amados, vamos al encuentro de Jesucristo, y Cristo viene al encuentro nuestro. La frase que caracteriza este retiro es una invocación, ven Señor Jesús. Nosotros llamamos a Jesucristo porque sabemos que lo necesitamos, llamamos a Jesucristo porque sabemos que Él quiere, sabe y puede hacernos un inmenso bien. Por eso llamamos a Jesucristo. Y yo quiero decirles hermanos, que esto tiene una gran relación con el conjunto de la Sagrada Escritura. La Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y podemos resumir la Biblia de esta manera. El Antiguo Testamento es descubrir la enfermedad y el Nuevo Testamento es descubrir al médico. Ese es el resumen de la Biblia, no es tan difícil. El Antiguo Testamento es descubrir la enfermedad, descubrir que estamos enfermos, descubrir que sí necesitamos. Esa es la síntesis del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es descubrir que el médico ha venido a nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y acampó entre nosotros. El médico ha venido. Cuando hay angustia en un hogar, porque alguien está enfermo, porque alguien tuvo un accidente, lo más importante en ese momento, se llama al médico, y luego hay una noticia, llegó, ya llegó. Llegó la ambulancia, llegaron los paramédicos, llegó el especialista, ya llegó. Esa es la Biblia. Y esto es importante que lo tengamos claro. Primera parte de la Biblia, descubrir la enfermedad. Segunda parte de la Biblia, descubrir al médico. Y eso es lo que significa la Biblia, y eso es lo que transforma la vida humana. Que descubramos nuestra necesidad, y que luego descubramos a aquel que puede sanar, colmar nuestra necesidad. Por supuesto, este panorama, que es tan sencillo, se complica por una cantidad de cosas. Se complica porque uno no quiere descubrir la enfermedad. Y se complica porque uno busca el médico que no es. Entonces, la Biblia nos describe un camino muy sencillo. Descubrir la enfermedad, descubrir al médico. Ahí está todo. Pero hay complicaciones, porque uno a veces no quiere descubrir lo que uno está viviendo, lo que uno está padeciendo. Y hay complicaciones, porque a veces uno busca el médico que no es. Entonces, el profeta Jeremías dice algo muy importante, como una denuncia. Dice, este pueblo mío, es Dios el que habla a través de Jeremías. Este pueblo mío ha cometido dos pecados. El primer pecado es que me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva. Y el segundo pecado es que se han cavado pozos falsos, cisternas, que no pueden retener el agua. Entonces, date cuenta que cometemos esos dos errores. Primero, que no queremos descubrir nuestra situación real. No queremos descubrir nuestro pecado, no queremos descubrir nuestra enfermedad. Y segundo, que aunque la descubrimos, entonces buscamos donde no es. Pero cuando uno se corrige de esos dos errores, entonces uno descubre su necesidad real. Y descubre al verdadero médico. Y el verdadero médico hace maravillas en nuestra vida. Y es ahí donde experimentamos aquello que dice el capítulo décimo del Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero si nosotros preguntamos a mucha gente por las calles, y si nos vamos incluso a los grandes centros comerciales, y si entramos a los casinos, y si vamos a las casas de prostitución, o si vamos a buscar a los que se están drogando, y les preguntamos, ¿tú conoces la vida en abundancia? ¿Tú tienes vida en abundancia? Y ellos nos van a decir con sus palabras, pero sobre todo, nos van a decir con la tristeza de sus rostros, yo no sé de qué me estás hablando. La cara que mucha gente tiene, el dolor que mucha gente tiene, está demostrando que no conocen la vida en abundancia. Por eso es hermoso que hoy nuestra querida parroquia, la Inmaculada Concepción, ha abierto sus puertas. Tenemos este magnífico lugar, y tenemos este magnífico tiempo. Hoy estamos aquí reunidos para orar, para escuchar la palabra, para recibir bendición, para ser transformados, para descubrir la enfermedad, y para descubrir también al médico. Y si eso se logra el día de hoy, la persona que va a salir por esa puerta, no es la misma persona que entró a este lugar. Tú vas a ser una persona diferente. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esas son las maravillas de su amor. Para eso envió Él, su Hijo, al mundo. Son textos bíblicos que resuenan rápidamente en nuestra cabeza. Tanto amó Dios al mundo, Juan capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vida eterna, vida que vence a la muerte. Vida que va más allá de las tinieblas. ¿Qué está frenando la corriente de vida que Dios puso en ti? El libro del Génesis nos dice que Dios, después de crear al ser humano de la tierra, dice, insufló en sus narices un aliento de vida. Dios echó a correr una fuente, un manantial de vida dentro de ti. ¿Qué pasó con esa vida? ¿Qué pasó con ese manantial? ¿En dónde se frenó? ¿Qué pudo frenar? ¿Qué ha frenado la sonrisa de Dios en tu vida? Cualquiera que sea la causa, cualquiera que sea el obstáculo, cualquiera que sea el freno, lo que deseamos hoy en el nombre de Jesús es quitar esa barrera, es romper ese obstáculo. Yo quiero, en el nombre de Cristo, que su sonrisa, que su manantial de vida, que su esperanza, que esa esperanza que sólo Él puede darte, vuelva a florecer en ti. Eso es lo que yo quiero. Pero no lo quiero simplemente como ser humano. Lo quiero porque lo quiere la iglesia. Lo quiero porque lo quieren los apóstoles. Lo quiero porque lo proclaman los santos. Por eso, por eso yo quiero que suceda. Y en el nombre del Señor, para eso nos hemos congregado en este día. Está muy claro entonces el programa Descubrir la enfermedad, Descubrir al médico. Es así de sencillo. ¿Y qué nos detiene para descubrir la enfermedad? Pues hay cinco cosas que nos detienen. Y veo con alegría que varios de ustedes están listos para tomar sus apuntes. Es la mejor manera de asistir a un retiro espiritual. Cuando tú tomas tus apuntes, no solamente permaneces más concentrado, sino que te voy a contar algo, si no te lo han dicho. Este retiro no lo está haciendo la parroquia de la Inmaculada Concepción. Este retiro no lo está haciendo el grupo de oración de la parroquia. Este retiro no lo está haciendo Nelson Medina. Este retiro espiritual lo quiere hacer el Espíritu de Dios contigo. Este retiro es el que quiere hacer el retiro contigo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que más allá de lo que puedan decir mis palabras, más allá de las hermosas melodías del Ministerio de Música, más allá de todas las canciones y todas las predicaciones, el Señor te quiere decir secretos al corazón. El Señor te quiere decir sus maravillas. El Señor es el verdadero predicador, el predicador y maestro interior. Por esa razón, cuando tú estás tomando tus apuntes, se facilitan las cosas, porque muy probablemente entre aquello que tú oyes y aquello que tú escribes, ya entra una acción del Espíritu. Y tú puedes hacer el experimento, si tú consigues, que te recomiendo que lo hagas, tú consigues el material de este retiro y tú comparas con tus apuntes, haces el experimento, tú vas a ver que lo que dijo, en este caso Nelson Medina, pero podría ser cualquier otra persona, lo que dijo el predicador y lo que tú apuntaste, hay una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia fue el secretico que te dijo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que personaliza el retiro. Aquí podemos estar unos cuantos cientos de personas, bendito sea Dios. Pero te digo una cosa, para el Espíritu Santo, en este retiro solo hay una persona y esa persona eres tú. Eres tú, solamente. El Espíritu Santo en este momento se concentra, en este momento se compromete a obrar específicamente en tu vida. Específicamente en tu vida. Entonces vamos con las dificultades y dijimos que las dificultades para reconocer la enfermedad son sobre todo cinco. Sobre todo cinco dificultades. Cinco obstáculos que nosotros ponemos. Y la historia de estos cinco obstáculos es la historia que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primero de esos obstáculos? El primero de esos obstáculos es antiguo, es tan antiguo que es anterior al tiempo. Es decir, al tiempo de la materia. Es la soberbia. Es la soberbia. Que es el pecado del ángel caído, el pecado de Satanás, que es anterior a la creación del mundo visible. Por eso digo que es un pecado más antiguo que el tiempo. El pecado de la soberbia. ¿Y en qué consiste el pecado de la soberbia? Consiste en que para reconocer que yo estoy enfermo, tengo que reconocer que yo no soy tan fuerte como yo creía, que yo no soy tan inteligente, tan listo como yo creía, que yo no soy tan simpático como yo creía, que yo no soy tan saludable como yo creía. Ahí es donde aparecen nuestros rasgos de soberbia. Porque cada uno de nosotros está convencido, cada uno de nosotros tiene idea, una idea que es falsa, de que somos más fuertes, más inteligentes, que somos más agradables, que somos más saludables. Y resulta que el descubrimiento de la enfermedad, el descubrimiento de la incoherencia, el descubrimiento de nuestro pecado, es como si uno descubriera una grieta en la vida. Y uno no quiere, uno no quiere reconocer esa grieta. Porque esa grieta significa que yo soy menos de lo que yo creía, menos inteligente de lo que yo creía, menos bonito de lo que yo creía. Nosotros tenemos muchas veces esa soberbia que es el principal obstáculo. Y esa soberbia es la que también hace que uno apele al primer médico que es uno mismo, es decir, eso lo arreglo yo, eso yo lo puedo arreglar. Incluso cuando la persona empieza a darse cuenta que tiene un problema, empieza a decirse, sí, tengo un problema, pero yo lo arreglo. Es el caso de la persona que tiene dificultades con el alcohol. ¿Qué es lo primero que dice la persona? Yo no tengo ese problema. Hombre, un trago aquí, un trago allá, lo normal, lo normal, lo que hace todo el mundo, normal, ahí lo está negando. Cuando ya se da cuenta que es un problema muy repetido, dice, está bien, está bien, ok, ok, tengo un problema, pero yo, yo, ahí entra el famoso yo, yo lo manejo, yo lo voy a manejar, yo soy capaz, yo puedo, yo esto lo manejo. Es importante darse cuenta que la soberbia no tiene edad, no tiene raza, no tiene clase social. Es importante saber que la soberbia nos persigue a los hombres y a las mujeres. La soberbia es un monstruo que sabe disfrazarse de cualquier cosa con tal de pegarse a ti. Es bueno identificar la soberbia en sus distintos disfraces. Para nosotros, por ejemplo, los varones, muchas veces la idea es yo tengo todo bajo control, yo entiendo exactamente qué me está pasando, yo tengo todos los factores, yo sé, yo sé, déjame, déjame que yo sé, déjame, yo resuelvo eso. Eso es muy típico del varón. El varón quiere afirmar su masculinidad, quiere afirmar su fuerza diciendo, yo conozco, yo puedo, yo me encargo, yo. Entonces, eso puede hacer creer que la mujer es más humilde. A veces la mujer es más humilde, no siempre. Porque sucede que la mujer también tiene otro tipo de soberbia y tiene otro tipo de yo y ese tipo de yo muchas veces funciona a través de otra persona. La mayor parte de los matrimonios en desastre que yo haya visto corresponden al siguiente cuadro. Señora, ¿usted se dio cuenta de que su esposo era drogadicto? Sí. ¿Se dio cuenta que era mujeriego? Sí. ¿Se dio cuenta que era vicioso del juego? Sí. ¿Se dio cuenta de que era ladrón y perezoso? Sí. ¿Se dio cuenta que dependía de la familia y que nunca salía de la falda de la mamá? Sí. Señora, ¿usted por qué se casó con él? Porque yo lo iba a cambiar. ¿Eh? Esa también es una soberbia. Yo, yo, como mujer, yo, mujer, lo voy a cambiar. Y entonces dice, señora, ya que he hecho tantas preguntas recién una más, señora, ¿usted es omnipotente? Porque si la señora dice que lo va a sacar del alcoholismo, de la droga, del robo, del juego y de todo, ya está, de la falda de la mamá. Si la señora cree que puede hacer todo eso, esa señora se cree omnipotente. Eso es soberbia. eso es soberbia. Entonces, el primer obstáculo, el más grande obstáculo y el que es raíz de todos los obstáculos es siempre la soberbia, siempre. Y la tiene todo el mundo. El joven tiene su soberbia. Estos viejos no saben organizar nada, son la generación ya superada. Esta gente no entiende nada. nosotros somos la sangre nueva. Esa es la soberbia del joven, pero el mayor también tiene su soberbia. Estos muchachitos no son capaces de nada, no saben nada, no saben dónde están parados. Cada uno se afirma en lo que tiene o en lo que cree que tiene. en lo que cree que tiene. Las razas también toman lo suyo. Nosotros los de tal raza somos los organizados, los limpios, los eficientes. Nosotros producimos resultados y se afirman en eso. Otra raza dice nosotros somos la gente que sabe disfrutar la vida, somos humanos, somos gente, somos personas. La soberbia es tan peligrosa por una sola razón, bien estudiada en la teología, es que el problema de la soberbia es que se adhiere al bien. Ese es el problema. Se adhiere al bien. Tú eres una persona inteligente, bendito sea Dios, pero la soberbia se adhiere al bien para decir con tu inteligencia lo puedes todo. Tú eres una persona bonita, bendito sea Dios, que te hizo así muy bonita. La soberbia se adhiere a eso y dice con tu belleza, con tu simpatía lo puedes todo. Entonces la soberbia nos enseguece. La soberbia es como un sellante, un sellante. esas cosas que se utilizan como a veces la silicona para impermeabilizar. A veces cuando hacen una reparación de plomería en la casa utilizan silicona, abundante silicona para impermeabilizar. La soberbia se pega como la silicona impermeabiliza. de manera que cuando llega Dios a tu vida y Dios dice aquí estoy vengo y traigo conmigo mi salario dice el profeta vengo con abundante bendición para tu vida la persona está sellada está impermeabilizada le resbala todo aquello que Dios le iba a traer. Mira hay un retiro que se va a hacer yo retiro de esos no necesito yo no necesito está impermeabilizado fíjate el problema de la silicona la silicona no solo tiene problemas en los implantes fíjate el problema de la silicona te impermeabiliza mira mira que vino un padre que va a predicar ay padre yo ya he oído bastantes padres yo ya padres padres es lo que yo he oído incluso le estuve dando unas clases a un padre yo no necesito de eso esa es la soberbia es el principal obstáculo segundo obstáculo son cinco el segundo obstáculo es el que tiene que ver con la vanidad que es una de las hijas mayores de la soberbia la vanidad que tiene de particular la vanidad en comparación con la soberbia que la vanidad siempre supone una comparación la persona vanidosa lo es siempre por comparación con otros entonces vamos a ver cómo funciona esto de la vanidad tiene que ver con la imagen y tiene que ver con la autoimagen imagen autoimagen ese tipo de cosas creo que esto se entiende mejor con un ejemplo a un retiro espiritual asiste un matrimonio entonces está el matrimonio está sentada la esposa al lado está sentado el esposo y empieza un canto un canto bien hermoso que dice por ejemplo señor Jesús te necesito sin ti nada soy te necesito señor sin ti nada soy después de repetir eso algunas veces el esposo mira así así con cierto disimulo que no se note mucho ve a la esposa la esposa anegada en llanto esa señora está que llora el hombre también está conmovido conmovido está conmovido o como dicen en el norte de mi país está golpeado el hombre está conmovido pero entonces como él ya vio que la mujer llora yo no voy a llorar ¿por qué? por una imagen por una vanidad soy el hombre que una mujer llore y que llore ay eso es lo que saben hacer las mujeres llorar y llorar para eso son buenas pero yo yo soy un hombre yo como hombre yo que voy a llorar la vanidad la vanidad nos retiene es hija mayor de la soberbia hay gente que le da vergüenza que los compañeros de trabajo sepan que estos van a misa bueno ¿y qué hiciste el fin de semana? la gente menciona todo menos fui a misa bueno estuve ensayando un poquito en el club de golf ¿hasta qué hora ensayaste? bueno por ahí como hasta las once y media después a eso de las cuatro de la tarde ¿y qué hiciste entre las doce y media y las cuatro? bueno por ahí estuve caminando un poco qué dificultad para que digamos con claridad con amor con agradecimiento amo a Dios amo a Dios qué dificultad para reconocer nuestra fe yo no estoy invitando a una actitud fanática yo no estoy de acuerdo con una actitud fanática esa gente que quiere a toda costa imponerse sobre los otros y que se vuelven monotemáticos que es una persona monotemática la que sólo habla de primates bueno yo no estoy invitando a una actitud monotemática lo que te estoy diciendo es que hay mucha gente que le da vergüenza vergüenza decir que necesita ayuda psicológica vergüenza ¿por qué? porque si si en mi trabajo saben que yo estoy recibiendo ayuda psicológica quiere decir que probablemente yo soy débil y yo no quiero que me vean como débil entonces negamos que necesitamos ayuda yo te invito a que superes esa actitud ¿dónde estuviste? en un retiro espiritual y tú le gastas tiempo a eso yo no gasto tiempo yo invierto tiempo y es un tiempo preciosamente invertido entonces está el tema de la vanidad muy parecido a la soberbia pero ya con comparación y resulta que la vanidad impide la evangelización por ejemplo en la casa mira de lo más importante para los niños pequeños es ver la oración de los papás sobre todo el hombre sobre todo del hombre cuando un papá les muestra a los hijos que es capaz de postrarse ante Dios les está dando una catequesis que jamás se les va a olvidar jamás se les va a olvidar pero a veces por vanidad no hacemos eso llevamos dos obstáculos la soberbia y su hija mayor la vanidad para que no se vean las cosas para que no se vean nuestras debilidades para que no se sepa que tenemos tanta necesidad tercer obstáculo yo llamo al tercer obstáculo el soborno el soborno que es cuando se quiere que una persona haga una cosa indebida muchas veces se le paga ese es un soborno es un dinero ilícito que se da para convencer a una persona de que haga algo que no debería hacer pero resulta que el primero en sobornar es el pecado uno no cometería pecado si el pecado no trajera ventajas las ventajas del pecado nos mantienen en ceguera voluntaria todo pecado tiene alguna forma de ventaja después por supuesto las desventajas son mucho más graves que las ventajas pero en el momento son ellas las ventajas las que sobresalen por ejemplo examinemos el caso de la persona que se emborracha esa persona experimenta algo delicioso algo grato algo que le trae alegría esa alegría así dure poco y así traiga consecuencias desastrosas esa alegría es el soborno ese pequeño placer que luego va a traer consecuencias en la salud y que luego va a traer consecuencias en la economía y que luego va a traer consecuencias en la familia luego las desventajas van a ser mucho peores que las ventajas pero pero mientras se disfruta ese trago el soborno te mantiene encadenado hay muchas formas de soborno todas las que tienen que ver con el placer por ejemplo porque un hombre por ejemplo o una mujer porque pone en riesgo su honra su matrimonio su familia cometiendo infidelidad ¿por qué lo hacen? porque hay un placer no es solo como se piensa el placer sexual es el placer de la aventura es el placer de soy capaz es el placer de todavía gusto todavía gusto hay un placer y ese placer y ese placer en sus más diversas expresiones es el soborno el soborno con el cual el pecado pretende mantenerte encadenado el soborno te encadena ese placer que tú sientes hay otro tipo de placeres que son menos evidentes por ejemplo el placer del poder yo mando y los demás obedecen eso eso trae un cierto placer y por eso el poder el poder encadena el poder en golosina las personas se aferran al poder y no quieren dejar el poder ¿por qué? porque hay un cierto placer en eso de mandar en eso de ser el que decide en eso de ser el que resuelve los honores de este mundo aquello de ser celebridad aquello de tener una cierta fama muchas de las personas que se hacen un daño más salvaje primero a su alma pero también a su cuerpo son personas esclavas de la fama la mayor parte de las cantantes sobre todo las cantantes y también muchos cantantes que ustedes conocen prostituyen su cuerpo degeneran su vida caen en blasfemia se hacen un daño brutal ¿por qué? para seguir siendo relevantes para seguir siendo visibles por el placer de saber de saber que tienen muchos que les prestan atención muchos que los siguen muchos que compran sus discos o que se les vuelven seguidores en las redes sociales yo estoy seguro que si alguna de estas más famosas cantantes que andan haciendo barbaridades desnudándose dando escándalos blasfemando profanando su propio cuerpo hasta unos extremos de degradación ridículos ¿por qué hacen eso? no digan ustedes el nombre yo tampoco lo voy a decir no lo digan porque esto se está grabando por favor no quiero problemas con nadie ¿por qué una cantante colombiana termina haciendo un video repugnante de una cierta sensualidad de un estilo lesbiano ¿por qué? ¿por qué? ¡por! porque eso luego se refleja en 300 mil seguidores más en Twitter por eso por eso esa es la manera de comprar importancia ese es el placer de sentir tengo a la gente ese es el placer de sentir soy relevante si esa mujer por la que oro por la que hay que orar si esa mujer no hace esa clase de porquerías empieza a pasar y otra se impone entonces para mantenerse relevante para mantenerse visible para seguir diciendo aquí estoy no importa la edad que tenga no importa aquí sigo aquí sigo aquí sigo es una adicción es como una droga es como una droga entonces el pecado el pecado tiene su forma de sobornarte algunas veces hemos dicho que el demonio es medio psicólogo o sea te estudia y sabe cuáles son tus debilidades porque no todos somos tentados por las mismas cosas y es muy importante por eso adelantarse al enemigo con el conocimiento de sí mismo dado que el enemigo va a pretender conocerte para saber por dónde atacarte porque es león rugiente que ronda buscando aquí a devorar dice la primera carta de Pedro dado que el demonio te va a perseguir de esa manera es importante que tú que tú sepas muy importante que tú sepas cómo eres cuáles son tus debilidades que tú te conozcas es muy importante y por eso en un retiro como este es necesario que te preguntes cuáles son mis principales debilidades me gana el placer me gana el poder me gana la fama me ganan los honores me gana el dinero fácil qué es lo que me gana a mí es muy importante hacerse esa pregunta porque ahí donde tú descubres tu debilidad por ahí te va a llegar el soborno una persona de esas por las que hay que orar esos actores esas actrices esos cantantes esa gente de farándula que anda metida en escándalos saben perfectamente que cada divorcio significa una portada en una revista y una portada en una revista significa un nuevo contrato otros 8 10 20 millones de dólares nadie gana tanto dinero divorciándose como la gente de la farándula ¿por qué? porque esa noticia fulanita parece que se divorció de sutanito y ahora fulanita anda con menganito eso eso significa una portada en una revista eso significa que millones y millones de adolescentes fíjate que no dije adolescentes estúpidas millones y millones de adolescentes van a comprar esa revista para ver por qué fue que fulanita se separó de sutanito y ahora anda con menganito y esos millones de esa revista significan que esa mujer con ese divorcio sigue siendo visible sigue siendo relevante no les interesa el amor no les interesa el matrimonio no les interesa los hijos les interesa portada de revista o como dicen en otros países tapa la tapa de la revista la cubierta la portada ese es el soborno y esta gente sabe que tiene que hacer esas cosas esta gente sabe que tiene que venderse en el fondo el pecado a todos nos vuelve prostitutas y prostitutos y me perdonan la palabra que estoy diciendo el pecado a todos nos vuelve así ¿por qué? porque nos paga para que pequemos lo que pasa es que la moneda cambia a veces son bitcoins a veces son dólares a veces son euros a veces es fama a veces son seguidores a veces son aplausos a veces es poder a veces son extrañas sensaciones morbosas de tipo sádico o masoquista porque la mente humana también tiene unos callejones muy extraños eso también existe entonces si el pecado nos paga para que pequemos eso no es exactamente lo que se hace con una de esas mujeres en la calle que hay que pagarles para que hagan lo que hacen eso es lo que hace el pecado contigo eso es lo que hace el pecado conmigo lo que pasa es que te paga de otra manera aquella persona que entra con un vestido que la deja prácticamente desnuda esos vestidos que son como cerca de alambre protege la propiedad sin ocultar la vista cuando una persona entra con uno de esos vestidos que dejan muy poco a la imaginación experimenta un placer ¿cuál es ese placer? yo lo he analizado detenidamente ¿cuál es ese placer? es el placer de ir dejando verdes de envidia a las otras yo he descubierto para mi sorpresa que la mayor parte de las mujeres se visten en un 10% por agradar al hombre y en un 90% por disgustar a las demás mujeres entonces entra esta con su vestido vaporoso y va viendo una verde es decir verde de la envidia dos verdes tres verdes ocho verdes cincuenta verdes que bien hoy soy la reina queen of the party soy la reina ese es un placer todas las miradas están en mi soy la reina soy el centro igualitas las palabras a las que dice la gran prostituta en el libro del apocalipsis soy la reina soy el centro todo depende de mi todos me miran tengo dominado los hombres dominados las mujeres impotentes delante de mi ese es un placer un placer morboso un placer repugnante pero un placer que tiene un enorme poder en mucho corazón femenino podríamos dar muchísimos ejemplos llevamos tres obstáculos no la soberbia ¿cierto? la hija mayor que la vanidad y después el soborno las ventajas del pecado ¿cuál es el gran remedio frente al soborno? tenemos que pedirle a Dios ojalá por intercesión de Santa Catalina de Siena que predicó tanto esto tenemos que pedirle a Dios la gracia del conocimiento de nosotros mismos el día que esa mujer semidesnuda se da cuenta de la payasada el ridículo que está haciendo y el daño que se está causando el día que ella se da cuenta que ella se ha vuelto adicta a eso ese día seguramente dice yo tengo que hacer algo y ya por lo menos empezó a descubrir la enfermedad esto es muy importante ahí llevamos tres de los principales obstáculos que uno tiene tres de esos obstáculos vamos con el número cuatro la cuarta dificultad cuando se trata de descubrir nuestras enfermedades está en una realidad que muchas personas tienen y que la podemos llamar ajuste de cuentas o que la podemos llamar rencor venganza desquite a ver que es lo que sucede vamos a tratar de escribir y luego encontramos la palabra exacta para esto vamos a suponer una persona que está llena de amargura la amargura cuando realmente se asienta en un corazón no solamente le hace daño al alma tú sabes que somos una unidad psicosomática y con mucha frecuencia cuando una persona está llena de resentimiento esos sentimientos malos terminan enfermando también el cuerpo yo no tengo cifras exactas yo no soy científico pero a varias personas y en varios lugares autorizados he visto que esos sentimientos malos que uno tiene le hacen daño también al cuerpo por ejemplo parece muy directa la relación que tienen ciertos sentimientos de miedo o de rabia con los famosos problemas del colon y con las úlceras parece que es de lo primero que se afecta cuando una persona está en esa en esa amargura en esa preocupación en ese rencor o sea eso te enferma pero que sucede 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 que a veces la persona la persona no quiere curarse y no quiere curarse ¿por qué? porque tiene que ajustar unas cuentas ¿qué queremos decir con esto? uno habla con esa persona y dice es que estamos en una mala situación en mi matrimonio y esa persona siente que primero tiene que hacersele justicia primero primero tiene que haber justicia primero tiene que hacerse justicia en mi caso ese esposo mío me ha hecho esto y esto y esto y esto otro primero que pague por lo suyo en el momento en el que tú esperas a que el mundo se corrija para tú corregirte en el momento en el que tú esperas a que tus hijos cambien para tú cambiarlo en el momento en el que tú esperas a que tu esposo cambie y ahí si cambio yo en el momento en el que tú esperas a que tu suegra cambie o en su defecto se muera en esos momentos en esos momentos tú estás diciendo yo necesito mi rabia para funcionar yo necesito mi amargura para funcionar yo necesito este rencor este odio para funcionar hay personas esto parece extraño pero es más frecuente lo que creemos hay personas que consideran que su rabia que su odio es el motor que les mueve para seguir peleando pero en el momento en el que tú condicionas tu conversión a la conversión del mundo tu conversión a la conversión de tu hija tu conversión a la conversión de tu papá en ese momento tú estás diciendo no quiero ser sanado en ese momento tú estás cerrando los ojos a la gravedad de tu propia situación y en ese momento les voy a contar una historia que me ha impactado muchísimo resulta que esta es una señora bueno una mujer ella en realidad no se casó nunca esta mujer se enfermó un diagnóstico serio de cáncer la cosa realmente parecía imposible de tener con las fuerzas humanas ella una persona muy creyente empezó a asistir a grupos de oración y a acudir a Dios porque los médicos de esta tierra le habían dicho ya no hay nada que hacer en tu casa y efectivamente se hizo mucha oración por ella y sabe lo que sucedió el señor la sanó eso fue bellísimo y yo quisiera que la historia terminara ahí pero no terminó ahí y la manera como termina esta historia es triste así que prepárate por favor si tienes unos pañuelitos faciales tenlos a mano imagínate lo que ha sucedido esta mujer esta mujer sanada de su enfermedad la examinan los médicos y dicen estás al otro lado estás libre no hay problema jurada es decir victoria maravilloso unos años después sucede una tragedia en esta familia ella que no había tenido hijos amaba de un modo impresionante a sus sobrinos esta historia sucede en Colombia lamentablemente en algunos lugares de mi país hay unos niveles de violencia demencial en otros países también pasan cosas es cierto resulta que por razones políticas o por las que fueran agarraron a uno de los sobrinos muy amados de esta mujer lo torturaron y lo mataron ella se llenó de un odio demencial hacia las personas que le hicieron eso a su sobrino al que ella amaba casi digo yo como si fuera su hijo se llenó de un odio terrible y esta historia es tan cierta como la estoy contando ese odio parece estar ligado a lo que ustedes están pensando el cáncer reaparece por supuesto las que conocían las que la conocían y las que la amaban no pudieron negar la relación entre una cosa y otra es difícil demostrarlo científicamente pero es que los hechos sucedieron así como lo estoy diciendo pero entonces ya ella no volvió a sus grupos ella se concentró solamente en un asunto hay que encontrar a esos desgraciados que mataron a mi sobrino hay que encontrar a esos desgraciados hay que encontrarlos por supuesto las palabras que ella decía eran más fuertes que las que yo puedo decir ante la televisión hay que encontrarlos hay que encontrarlos mientras ella se iba consumiendo en su enfermedad hasta quedar reducida a piel y huesos su única obsesión era hay que encontrar y hay que castigar a esos tipos hay que encontrarnos y castigarlos encontraron efectivamente se supo quienes eran fue todo un operativo incluso murió alguno de los involucrados pero finalmente atraparon a estas personas la noticia le llegó a ella y esa semana murió murió consumida por su enfermedad entonces fíjate esa persona sentía que esa venganza explicable humanamente yo no voy a decir que no humanamente esas cosas son explicables como es explicable mucho otro de nuestro pecado pero fíjate como esa venganza se llegó a convertir en el motor de la vida de ella pero yo hoy te digo tú no puedes condicionar tu conversión a la conversión de nadie y quien esté tomando apuntes por favor escriba esa frase que es muy importante mi conversión no puede quedar condicionada a la conversión de nadie yo no puedo esperar a convertirme cuando cesen las injusticias en el mundo yo no puedo esperar a convertirme cuando mis hijos por fin sean agradecidos cuando mi papá por fin me dé el abrazo que nunca me ha dado cuando mi esposa por fin me valore como yo merezco cuando mi esposo por fin sea yo no puedo condicionar mi conversión a nadie y cuando tú le pones una condición a Dios eso se llama yo tengo que ajustar unas cuentas el ajuste de cuentas te vuelve ciego el ajuste de cuentas hace que tú te concentres en un objetivo que quizás no verás nunca o que solo verás en tu lecho de muerte y hay que preguntarse si eso realmente merece la pena entonces ahí llevamos cuatro soberbia malidad soborno y ajuste de cuentas ajuste de cuentas que es ajuste de cuentas es cuando yo condiciono mi conversión cuando mi esposo me pida perdón ahí ahí empezamos a conversar tú no le puedes poner condiciones de conversión a Dios entre otras cosas porque tú no sabes cuánto tiempo tienes tú no sabes cuánto tiempo te queda tú no puedes condicionar tu conversión a que el otro se sane a que pase esto ni siquiera a una curación física yo me volvería a Dios si Dios me cura no tú no le puedes poner condiciones a Dios acuérdate del libro de Budil esta mujer que era tan bella como inteligente ese libro es precioso el libro de Budil regaña una mujer regaña a los jefes de Israel y les dice jamás le pongan plazos a Dios jamás le pongan condiciones a Dios no podemos condicionar nuestro retorno a Dios a que tiene que suceder esto a que tiene que pasar esto otro a que tengo que curarme a que tiene que convertirse no sé quién a que tiene que cesar tal injusticia a que tienen que resarcirme de algo que me hicieron tu conversión no puede tener plazos porque tú no sabes cuánto tiempo tienes y tú no sabes créeme que no lo sabes y yo tampoco de qué nos hemos estado perdiendo por poner condiciones además te digo algo si tú le vas a poner condiciones a Dios vas a tener que esperar hasta el fin del mundo a ver vamos a poner una condición mira yo creeré en el amor cuando se acabe el hambre en África yo creeré en el amor cuando israelíes y palestinos sellen una paz perpetua yo creeré en el amor mira para creer en el amor hay que creer en el amor que Dios ya te ha dado a ti claro que hay que luchar por la paz en el Medio Oriente pero sabes una cosa Dios te necesita a ti convertido para ayudar a orar y a trabajar por la paz a ti te necesita convertido déjame decirte esto tú eres parte de la solución tú eres parte de la solución no le pongas clasos a Dios hay mucha gente que por una especie de orgullo es un orgullo que tiene sobre todo eso sucede en la pareja hay parejas que se llenan de un orgullo muy grande hubo una pareja que celebró 83 años de matrimonio y entonces se entrevistan en ese día feliz entrevistan a ese hombre y le preguntan ¿a qué atribuye usted que su matrimonio haya llegado a esta fecha tan demorable? pues yo no le iba a dar el gusto de morirme primero date cuenta date cuenta hay gente que se sostiene en su orgullo y se sostiene que a mí no me la hacen y yo esto gano pero cuál es el precio que se paga por eso entonces hay que quitarle toda condición a Dios por eso dice clarísimamente de Euteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con todo tu corazón con todas tus fuerzas eso no tiene ningún condicionamiento cuando hay que empezar a amar a Dios con todo el corazón con toda la alma con todas las fuerzas ¿cuándo? 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 unos dicen mañana temprano no ¿cuándo hay que empezar a amar a Dios con todo el corazón? ahora ahora ya y me gusta más ahora que decir hoy porque tú dices hoy y dices hoy por la tarde hoy por la noche no ahora este es el momento este es el momento de abrirse al amor de Dios este es el momento este es el momento para decirle ya y aquí te recibo ya aquí acepto tu plan entonces ahí tenemos resistencias y por supuesto cuando yo condiciono mi conversión a la conversión de mi esposa entonces ya yo no me fijo en mis problemas ni en mis defectos sino en los defectos de la esposa el que condiciona su conversión a que el papá se convierta entonces ya no mira sus errores ya no mira sus pecados ya no mira sus defectos sino los del papá cada día lo que mira es ya cambió mi papá mi papá no ha cambiado quedo yo exibido de cambiar no así no funciona el último punto para terminar esta reflexión último punto el último obstáculo que es también extraño como es extraña la mente humana muchas veces el último punto es este se llama autocompasión autocompasión hay personas a las que les gusta estar enfermas hay personas a las que les gusta estar mal porque les gusta despertar compasión porque les gusta tener derechos especiales esto parece muy extraño uno dice pero como puede ser tan retorcida la mente humana pues te cuento que si así funciona la mente humana así funciona porque resulta que en el momento en el que uno está enfermo por lo menos puede llamar la atención y todos tenemos algo de nuestra infancia algo de cuando éramos niños o niñas y ese algo se llama llamar la atención entonces la autocompasión hace que a veces uno prefiera estar enfermo porque estar enfermo significa estar en un régimen especial estar enfermo a veces es sentirse como en una especie de crisálida como en una especie de protección en cambio estar sano estar curado significa salir a afrontar la vida con todas sus consecuencias con todas sus dificultades con todos sus desafíos y eso no es tan fácil entonces uno muchas veces prefiere quedarse ahí y ser como una especie de régimen especial que importante mis hermanos cuando llega a nosotros el Espíritu Santo de Dios que importante esa llegada del Espíritu de Dios que te dice levántate y anda levántate y anda no es solamente levántate es anda funciona mira que hermoso lo que nos cuenta el Evangelio de Marcos cuando Jesús curó a la suegra de Pedro sobre esto han hecho muchos chistes pero yo no voy a hacer ningún chiste sobre esa señora cuando Jesús curó a la suegra de Pedro el Evangelista nos dice se levantó y se puso a servirles entonces a veces hay un egoísmo hay una pereza hay una comodidad hay una inmadurez que se disfraza de yo soy un caso especial yo realmente como casi nada puedo resulta que en el Evangelio de Cristo todo sirve todo pero yo de que voy a servir si soy una persona muy enferma que tiene muchos dolores si usted es enfermo y tiene muchos dolores usted tiene muchísimo pero muchísimo que aportarle a la Santa Iglesia porque si hay algo que la Iglesia necesita son corazones que se unan con fe a la pasión de nuestro Señor Jesucristo en fecundidad oye lo que te voy a decir en la Iglesia en la Santa Iglesia de Cristo nadie sobra ni un dolor se pierde ni un talento está de más ni uno solo todos somos necesarios hay gente que dice pero yo como voy a ayudar si yo pues realmente no es que sea muy inteligente de hecho la cabeza me toma el pelo entonces yo como puedo ayudar mira en la Santa Iglesia de Dios todos somos importantes nuestros dolores son valiosos nuestras limitaciones son valiosas nuestras oraciones son valiosas todo es importante todo de hecho lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo es que aquellas personas que más padecen son las personas que muchas veces están más unidas a Él y de un modo muchísimo más puro y con una eficacia muchísimo mayor hay historias maravillosas de grandes santos que a través de sus padecimientos lograron cosas hermosas hay una mujer que es tenida por Santa por mucha gente la fundadora de los foyeres de Charité una obra de casas de retiros en todo el mundo esta mujer se llamaba Marta Roba se escribe Robin pero es en francés Marta Roba Marta Roba estuvo postrada en una cama paralítica medio ciega sufriendo todo tipo de cosas en 50 años y así postradita en una cama y enferma fundó una obra que está en no sé cuántos países en todo el mundo no digas que tu dolor te hace incapaz de servir lo que te hace incapaz de servir es otra cosa pero el dolor no el dolor es útil el sufrimiento es útil es necesario tus talentos son útiles yo no puedo servir porque yo tengo un pasado que si yo lo vendiera a Hollywood la plata que ganaría tengo una historia pero de aquellas mínimo sirve para novela mexicana y de las buenas y que pasa con que tengas un pasado tu pasado no sirve que te dice Juan capítulo 4 la samaritana tenía un pasado un pasado un poquito escandaloso había tenido cinco maridos y el que tenía no era todavía el marido ya iba por el número 6 o sea tu te imaginas vender los derechos de la samaritana a Hollywood ya me imagino yo también la novela las cinco maridos impresionante impresionante una historia de intriga sensualidad ya me imagino yo las propagandas pero que le pasó a las cinco maridos cuando ella recibió al señor jesucristo fue a predicar y le decía a la gente del propio pueblo el pueblo se llama sicar le decía a la gente del propio pueblo oigan aquí hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho ella usó su pasado para qué para predicar entonces no vuelvas a decir no pero es que yo porque soy enferma es que yo porque tengo un pasado yo no puedo ayudar hay otros que se disculpan como Jeremías yo soy un muchacho desde qué edad pregunto yo desde qué edad está la gente bebiendo alcohol desde qué edad está la gente fumando cualquier cosa barbaridad no solo pecado desde qué edad están las muchachas abortando desde qué edad están haciendo experimentos de bisexualismo y cosas horrorosas desde qué edad están en las garras de la pornografía desde los 11 los 12 los 13 años si a los 11 si a los 13 años eres útil a Satanás en su proyecto de destrucción de la juventud no será que un niño de 13 años pueda hacer cosas grandes por Cristo no será cómo es eso cómo es eso de que estamos muy jóvenes para servir a Dios pero ya estamos maduros para servir al pecado eso es un escándalo hermanos y eso no puede ser no vuelvas a decir es que soy muy niño muy niño para qué muy niño para servir a Dios y para emborrachártelo para eso sí estoy grande eso me hace acordar cuando llegó una mamá a la casa y entonces tenía un hijo de 21 años Albertico ¿dónde está mi bebé Albertico mi hijito? de esas mamás que malcrian a los hijos Albertico y responde el hijo por allá al segundo piso mamá que es eso hablarme así yo ya soy un hombre viejo entonces le dice la mamá bueno Alberto si ya eres un hombre viejo ayuda a pagar la renta ayuda a pagar el mercado aquí estoy mamá aquí estoy entonces para el pecado ya estamos maduros en cambio para servir a Dios ahí si no se puede o si no las señoras que tienen sordera selectiva hay una sordera selectiva el señor te dice que te conviertas que qué que traigo un chisme fresco diga 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 ahí ahí si está listo somos útiles para Dios ni un pretexto más deja esa autocompasión deja de decir bueno si el señor un día se acuerda de niño le podré sentir no desde hoy desde ahora les vamos a quitar los cinco obstáculos la soberbia la vanidad las ventajas del pecado ser soborno el ajuste de cuentas que primero se convierta en otros y la autocompasión egoísta cuando quitamos todo eso que descubrimos que nuestra realidad y nuestra verdad es que estamos en profunda necesidad pero hay uno que viene y se llama Jesucristo vamos a ponernos de pie por favor terminar este momento con una oración vamos a decirle a Jesús que quite que derribe de nuestra vida todo engaño y toda mentira amado amado y bendito señor Jesucristo quita de nuestra vida todo engaño quita de nuestra vida toda mentira quita de nuestra vida todo obstáculo hoy nos presentamos ante ti tales cuales somos aquí estamos señor así nos presentamos ante ti espiritualmente desnudos ante ti para decirte así como soy así te necesito señor así como tu señor en la cruz estás desnudo y desde tu desnudez y tu indigencia eres transparencia del amor de Dios así también yo en este momento espiritualmente desnudo me presento ante ti y te digo esto soy señor y te necesito y soy tuyo señor y así como tus llagas señor son un grito de amor que habla del amor del padre así también mis llagas son un grito de amor que habla de mi necesidad bien dijo san agustín una se la miseria y la misericordia miseria eso soy misericordia eso eres tú y dijo también san agustín que yo me conozca señor y que yo te conozca que yo me conozca para saber que te necesito que yo te conozca para saber que en ti todo lo encuentro bendito bendito sea Jesús en comunión con mis hermanitos y mis hermanitas yo te bendigo yo te alabo yo te glorifico señor en este momento yo te doy gracias señor porque hoy tú estás arrancando una venda de nuestros ojos hoy nos estás quitando las disculpas hoy nos estás quitando los pretextos señor hoy estás arrancando la venda de nuestros ojos para decirnos que así como somos así nos amas señor así nos amas ciertamente no para alejarnos como estamos sino para hacer dura obra como dijo el hermano que hizo la invocación al espíritu santo no tienes que hacer nada para que el señor te ame pero lo que si tienes que hacer es dejar que el señor te ame para que te transforme déjate amar déjate transformar que este sea el día del ahora ni un plazo más no esperes a que otro dé un primer paso ya el primer paso lo ha dado Jesús no esperes a otro paso no tienes que esperar nada más ha venido se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le preguntaron a Cristo eres tú eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro y Jesús les dijo los ciegos ven los ojos oyen los fogos andan se anuncia a los pobres la buena noticia ya no tienes que esperar nada más hermanito ya no tienes que esperar nada más abre tu corazón al señor vamos a prepararnos por favor para un canto en este momento un canto de alabanza un canto para darle gracias a Dios un canto para entregarnos a él y para decirle si señor yo hoy te recibo si señor yo hoy te respondo desde lo profundo de mi alma y hoy te glorifico señor Jesucristo y hoy me entrego a ti sin un pretexto más hoy le doy señor hoy le doy fórmula de despedida de despedida a mi soberbia y me reconozco necesitado hoy le doy fórmula de salida a mi validad y me reconozco necesitado hoy quiero desechar los sobornos con los que el pecado me han tenido encadenado hoy quiero señor decirte que no voy a esperar a que nadie cambie el que tiene que cambiar soy yo señor y hoy es el día para hacerlo bendito sea señor Jesucristo y hoy se me acaba la autocompasión desde lo que yo soy en este momento desde Chay desde este instante quiero ser tuyo señor bendito seas bendito bendito y amado seas a ver quien abre esa boca para bendecir a Cristo bendito seas señor bendito seas a ti la alabanza señor quien te ama quien te adora señor este pueblo te glorifica gloria a ti señor bendito seas gracias señor gracias